Todos recordamos aquel mágico mundial de Sudáfrica 2010, el ambiente en los estadios, las bubucelas y aquella mágica final entre España y los Países Bajos que se decidió al minuto 116 con aquel maravilloso gol de Andrés Iniesta. ¿Pero qué pasa si te digo que Holanda perdió el mundial del 2010 por su culpa? Y no por decisiones que tomaron en la cancha ese día, sino por una decisión que tomaron 40 años antes. Bienvenidos a Club Outsiders, empecemos. Tenemos que remontarnos unos cuantos años atrás, concretamente hasta 1974. Ese año, después de que Países Bajos clasificara para el Mundial de Alemania 74, fue contratado para dirigir el Mundial un tal Rinus Michels, un técnico con cierta experiencia que venía de dirigir al Ajax por varios años, donde le había ido bastante bien, y para ese momento estaba entrenando al FC Barcelona, con quienes también había ganado varios títulos. Rinus desplegó en los Países Bajos el llamado fútbol total, táctica que analizamos en uno de nuestros videos anteriores. Ese año quedaron subcampeones del mundo, pero por su vistoso juego, que quedaría inmortalizado en la historia del fútbol mundial, hoy en día son incluso más recordados que la campeona de esa edición, Alemania. En la selección y en el Barcelona, Rinus Michels contó con dos grandes jugadores que siguieron su legado. Uno no tan conocido, pero que en su momento fue ídolo absoluto del Barcelona, Johan Neskens, y el que sí todos conocen, y uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, Johan Cruyff. Cruyff fue uno de los líderes en el campo de ese fútbol total que aplicó la selección de los Países Bajos, el Ajax, el Barcelona, y todo equipo que dirigió Rinus Michels. En 1984, Cruyff se retira como jugador, y el año siguiente, 1985, debuta como entrenador dirigiendo al Ajax, con quienes le fue bastante bien, pero no tan bien como le iría en su siguiente equipo. Sí, el Barcelona. Y estando Cruyff en el banquillo, el Barcelona no solamente ganaría cuatro ligas y otras copas domésticas, sino que también ganaría su primera Champions League de su historia. El Barcelona de Johan Cruyff jugaba un estilo casi igual al de Rinus Michels, en un juego que se basaba en el control del balón, con jugadores capaces de moverlo rápidamente. Esta filosofía Cruyff no solamente la llevaría el equipo mayor del Barcelona, sino que iría más profundo y la aplicaría también en la Masía, la cantera del club. En este Barcelona que dirigió Cruyff estaba un joven Pep Guardiola, que se obsesionó y absorbió todos los conocimientos que Johan Cruyff le dio. Guardiola se retiraría como jugador en el año 2006, y en el año siguiente, 2007, tomaría las riendas del FC Barcelona B, el filial, y mientras tanto, en el primer equipo ya habían debutado jugadores como Piqué, Iniesta, Xavi, Messi, entre otros. Todos formados en la Masía, con la filosofía de Johan Cruyff. En 2008, toma las riendas del primer equipo en medio de muchas polémicas, porque en ese momento, tras la salida de Frank Reichardt, todos los fanáticos pedían a un técnico con experiencia, no un debutante. Y cómo se equivocaron, ya que el Barcelona de Pep Guardiola ha sido uno de los mejores equipos de toda la historia. Pero, ¿por qué te cuento todo esto? Porque ese Barcelona de Pep Guardiola fue la base del equipo español que iría al Mundial de Sudáfrica 2010, ya que de los 23 convocados, 8 eran del Barcelona, el equipo con mayor representación en la plantilla. De esos 8, 6 eran titulares, Puyol, Piqué, Iniesta, Xavi, Busquets y Villa, que apenas iba firmando por el club. Y los otros 2 eran Pedro, que era suplente y era titular de vez en cuando, y el pobre Víctor Valdés, que vio todo el campeonato desde la banca. Además de jugadores como Cés Fábregas y Pepe Reina, que si bien en ese momento no jugaban en el Barcelona, fueron formados en la Masía. Después de un gran campeonato, España llega a la final del Mundial, un 11 de julio en Johannesburgo. Y después de un fuerte partido, un partido casi sanguinario donde hubo 13 amorestados y un expulsado por parte de los Países Bajos. Apenas a 4 minutos del final, en el minuto 116 del segundo tiempo extra, Andrés Iniesta, jugador del FC Barcelona, anotaría el que años más tarde se le conocería como el gol de todos. Y gracias a eso, España ganaba su primer Mundial y los Países Bajos serían subcampeones por tercera vez en su historia. Y volvemos al inicio del video. Países Bajos fue víctima del famoso Efecto Mariposa. Si Rino Schmitt no hubiera dirigido nunca a los Países Bajos, Johan Cruyff no hubiese adaptado el fútbol total, que a su vez no lo hubiese adaptado el Barcelona, por lo que un Pep Guardiola no hubiese sido tan exitoso, y la Generación Dorada de España del 2010 quizás no hubiese existido, por lo que quizás, y solo quizás, Países Bajos hubiese ganado su primer Mundial. Así que en resumidas cuentas, Países Bajos perdió esta final. Sí, pero España no fue el único culpable. Fueron ellos mismos. Y bien amigos, esto fue todo por el video del día de hoy. ¿Conocías este caso tan particular de la historia del fútbol? ¿Conoces otro caso curioso para que hagamos un video al respecto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte, darle like y compartir el video con tus amigos. Club Outsider se despide. ¡Chao!